Que tal amigos de Puro 4x4 No les queremos mostrar Le hemos instalado a este Jeep JK Unos straps, unos limitadores De suspensión Bueno, lo usan mucho en los carros de carreras Aunque también para los Jeeps Para los 4x4 con recorridos muy largos También es bueno ponerlos Contrario a lo que la gente piensa El que abra todo Siempre hay que tratar de mantener Un poquito limitado Que no nos sirve el amortiguador de tope Así que Aquí ya con estos straps De Procom Limitado Para evitar que tenga Que el amortiguador sirva Como Como limitador Y también para evitar Que los brazos Por ejemplo Los brazos O que cuando articula Que sea demasiado Lo que articule Que bajen demasiado los brazos Como son giros radiales Y que Vaya Le ponga mucho estrés A todos los componentes A la dirección Track bar A los resortes Toda esa parte Entonces Es una mejora que le hicimos A este JK Así que Como ven Sigue abriendo Sigue abriendo Bastante bien Y pues bueno Este Pues estamos Estamos Posteando Vaya mejoras Estamos subiendo Constantemente A nuestra A nuestra página En Facebook Así que pues bueno Que tengan una bonita tarde Hasta luego Saludos Sigue abriendo Sigue abriendo